¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias, el día de hoy estamos aquí arrancando señores las últimas noticias con todo lo último que ha ocurrido con el rebaño sagrado, el día de ayer señores les pedí un favor y me ayudaron, el favor que les pedí fue que se suscribieran al canal para llegar justamente a los 149 mil y señores se logró muchísimas muchísimas gracias, se los agradezco mucho de todo corazón, ahora pues bueno nos queda la misión más importante y la que ya de plano me volaría totalmente la cabeza, señores estamos en 149 mil y qué les digo, pues los 150 mil pues ya no están así a la vuelta de la esquina, me encantaría llegar por ejemplo antes del sábado, sería maravilloso, así que si de pura casualidad tú ves estos videos, si no has suscrito, suscríbete por favor, si llegamos a los 150 mil pues qué les digo, ganamos el sábado seguramente y chicharito pues ahora sí que sería magnífico, así que señores suscríbanse por favor y pues ahora sí vamos a iniciar con este video. Arrancamos señores y hermanos con la polémica que se suscitó justamente el día de ayer, algo que en realidad no tendría nada de polémica pero pues después se hizo una gran gran polémica y ahora sí que movió todas las redes sociales con este tema, no pues bueno señores resulta que primeramente bueno esta imagen que están viendo aquí, estos son los jugadores del rebaño sagrado que están siendo preseleccionados para los juegos que tendremos de la Nations League, obviamente aquí también está Cowell, que bueno el para Estados Unidos, no pero bueno primeramente salió la lista señores con todos los jugadores, es una lista de 60 jugadores, como les digo una pre lista de 60 jugadores para la Nations League, en esas se encontraban 6 jugadores del rebaño sagrado, algunos pues bueno por ejemplo Pavel, a mí se me hizo un poquito extraño porque a pesar de que no ha jugado tan mal este torneo, pues ya como decir que va para la selección, pues no, o sea no creo que se quede, no, Guti normal, Piojo normal, Nene pues normal también por así decirlo, Pocho señores fue otro de los que también llamó un poquito la atención el hecho de que lo hayan llamado porque Pocho Guzmán desde que tuvo sus situaciones estas en las que venía Chivas y pues se acordarán el doping, todo eso, pues bueno desde ahí para acá señores prácticamente se podría decir que Pocho se encontraba como que en una, un veto por decirlo de cierto modo, desde ahí no lo habían llamado y eso que él sí, sí, sí lo llamaban seguido a la selección, pues bueno desde ahí señores, él no, nunca había sido pues nada del interés de ser seleccionado, no, en este momento sabemos que Pocho pues bueno, qué les digo, es el goleador de la liga, medio, excelente, muy bueno, o sea pues prácticamente ahorita está en un gran momento, no, con lo cual pues obviamente también causó relativamente pues cierta polémica, no, Chiquete, normal, de los jovencitos que pintan bien, entonces ahí normal, y también pues bueno Cowell, no, que como les digo pues bueno, él es seleccionado ahora para Estados Unidos, eso ya lo sabíamos desde antes, es una situación de mucha mucha controversia sobre todo para lo que es Chivas, pero bueno, no me voy a meter en ese tema de la historia de Chivas y por qué está mal, por qué está bien eso lo dejaremos para otro video, pero bueno, Cowell seleccionado y se los pongo también porque yo sé que duele, porque a mí no me gusta esto pero el día de ayer cuando estaban mencionando a todos los jugadores que estaban siendo seleccionados, pues a Cowell lo borraban, como que si no y pues también Cowell es parte de mi modo, así es la cosa ahora, no, lo repito, no me gusta, pero bueno así es esto, no, qué podemos hacer, pues bueno, qué fue lo que causó la polémica señores, pues es un jugador que ni siquiera se encuentra justamente aquí, no, resulta que Alan Mosso señores causó mucha como polémica y mucha extrañeza en la gente, el hecho de que Alan Mosso no esté convocado para estas elecciones una lista de 60 jugadores y que en una lista de 60 jugadores no entre Alan Mosso, pues es una locura, no Alan Mosso señores, prácticamente en los últimos torneos viene siendo el mejor lateral mexicano que hay y ojo, no me refiero al mejor lateral mexicano en la liga, no, 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 me refiero al mejor lateral mexicano del mundo o sea, de todos los laterales mexicanos que hay, que si Jorge Sánchez, que si Julián, que si no sé cuántos o Álvarez, no sé qué, cualquier jugador mexicano señores en esa posición, Álvarez, en este caso, bueno, Mosso es el que ha tenido los mejores números, con lo cual, pues extraña el hecho de que no pueda ser llamado y ustedes dirán, bueno, no es nada extraño, ¿no? ¿por qué? pues porque Mosso tiene un tiempo que no le han estado llamando y yo creo que Mosso se, se, por ejemplo, causó mucha polémica a él desde antes del mundial porque me acuerdo que una vez dijo, antes de llegar a Chivas, que a él le gustaba mucho Bad Bunny pero que no iba a comprar boletos para Bad Bunny porque como iba a estar en el mundial, para que los compraba yo creo que desde ahí jamás vi que lo volvieran a llamar a la selección y pues nunca se dio ¿cuál es el problema? ¿qué causó polémica? si esto en realidad no es nada extraño pues resulta que a quien sí llamaron señores fue a Chicote Calderón así es, el exjugador de Chivas, ahora jugador de América, resulta que a él sí lo llamaron y esto causó polémica porque, pues bueno, levantó de nuevo pues toda la suspicacia que toda la vida se ha hecho conforme a los manejos que América, los manejos corruptos que América Televisa, todo lo que conlleva, siempre han estado haciendo, ¿no? esa manera tan sucia que siempre han tenido de, pues como lo podemos decir, como que inflar jugadores a ver, a ver, yo siempre lo dije, para mí Chicote Calderón es un gran jugador creo que es un gran jugador en el cual, pues bueno, a lo mejor nunca se le supo explotar y él mismo, pues siempre aquí fue un vilfantoche, ¿no? prácticamente esa es la realidad de este jugador, ¿no? todos los chivarmanos lo conocemos y sabemos perfectamente que Chicote Calderón no está para jugar en selección es más, haciendo por ahí en algunos lados, mostraban los números de Chicote Calderón actuales y señores, mismo Chivas tuvo mejores torneos que lo que tiene ahorita y nunca lo llamaban o sea, eso causó la polémica, el hecho señores, de que, pues por un lado tienes a Chicote Calderón que la verdad es que no se merece el llamado a la selección y tienes por el otro lado a Mosso, que es un jugador que tiene muchos torneos donde lo ha hecho muy, 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 muy bien y pues no se le toma en cuenta para nada, ¿no? esto señores, el día de ayer fue lo que movió todas las redes sociales es un tema complicado, es un tema increíble es un tema que te puede dar mucho de qué hablar sobre todo porque, pues, corrupción, televisa, esto, los jugadores patrocinios, cómo se manejan, ¿no? así que, pues bueno, si tú tienes, por ejemplo, alguna opinión de este tema pues déjamela aquí abajo porque la verdad es que es un tema turbio y queda mucho de qué hablar, sinceramente así mismo, señores, si armamos otros los temas más interesantes pues bueno, hay un poquito de actualizaciones no resulta que desde hace un tiempo, también para quien no sepa cómo está el tema el año pasado se habló mucho de la renovación del rebaño sagrado en sus derechos televisivos en Estados Unidos así es, el año pasado, señores, Chivas renovó con Telemundo por una cantidad histórica y esto, ¿por qué se dio? porque Telemundo informó, por algunos lados que el partido entre Chivas contra Tigres, la final de vuelta fue el momento del pico televisivo más alto que ha habido de cualquier cosa mexicana en la historia en Telemundo con lo cual, pues bueno, Telemundo tocaba renovar con Chivas y renovaron por una cantidad, pues ahora sí que de locos y una cantidad estratosférica, ¿no? pues bueno, ahora, este año resulta que a quien le toca renovar es ahora los derechos de transmisión televisivo los derechos televisivos ahora de México y quién es quien los tiene, pues Televisa, ¿no? desde hace un tiempo, señores, estaba sonando o ha estado sonando el hecho de que Televisa podría estar dejando de tener estos derechos y quien pasaría a tenerlos ahora sería Amazon así es, Amazon, bueno, de hecho se llama Prime Video si no me equivoco, Amazon Prime bueno, sería, ahora sí que la aplicación de este corporativo, de esta empresa grande llamada Amazon la aplicación en la cual, pues tú puedes ver distintos contenidos, ¿no? con lo cual se presume que si ellos se hacen pues de los derechos de Chivas pues ahora todos los partidos de Chivas tendríamos que estar pagando nuestra suscripción en Amazon y pues bueno, ya ahí poder ver al rebaño sagrado ¿no? esto ha causado mucha polémica ¿por qué? porque primeramente, señores se dice también que la suma que Amazon le estaría ofreciendo al rebaño sagrado sería una suma histórica y una suma jamás antes vista se ha hablado a lo largo de los tiempos que a Chivas se le ofrecen siempre bueno, entre cada contrato entre 30 y 40 millones de dólares se dice, señores, que la suma que Amazon le estaría dando a Chivas sería superior a esto y esto, pues bueno, lo haría el contrato más grande en la historia de cualquier equipo mexicano en la historia de siempre ¿no? y vaya que en realidad los contratos más grandes siempre los ha tenido Chivas pues bueno, ahora, ¿qué les digo? ahora sería el contrato más grande de los contratos más grandes de los contratos de las historias contratales de todo el mundo ¿no? así que, pues señores, ¿qué les digo? sería esto una completa locura ¿qué pasa con esto? pues bueno, primeramente es todos estos días, señores bueno, no todos estos días pero a lo largo de estos últimos dos meses han estado sosteniendo algunas pláticas gente de Chivas con gente de Amazon para llegar a los acuerdos ¿no? ha habido rumores de que dentro de los acuerdos se habla también de una posible serie para Chicharito eso no sé si es rumor o cierto sinceramente aquí sí les dejo esto como que en duda pero bueno, se ha escuchado por ahí que Amaury pues está como que metido con eso también se ha hablado obviamente de los derechos transmisivos o sea, varias situaciones que estarían sucediendo si Chivas se daba para allá ¿no? un contrato impresionante, señores el cual, pues bueno podría estar firmando el rebaño sagrado ¿no? se dice también que toca de nuevo, señores junta toca de nuevo junta la próxima semana ¿no? con la gente de Amazon para poder estar viendo estos temas y pues cerrar negociaciones no cerrar de que ya se vayan a hacer pero sí dar como que la oferta final ¿no? sabemos uno ofrece el otro contra ofrece el otro contra ofrece y pues de ahí si están así separados pues vas llegando a un nivel ¿no? se presume que esto también pues bueno puede América pues en este caso Televisa pues hacer su parte ¿no? y ellos buscar pues que no se vaya Chivas no sé si hacer una mejor oferta de ahí no se ha hablado absolutamente nada lo único que se ha hablado es de que curiosamente desde que se sabe lo de Amazon pues curiosamente extrañamente nos han estado pitando fatal así que el tema va por ahí señores siguiente semana tendremos de nuevo pues información de esto y saber a ver cómo va avanzando todo este tema así que estaremos viendo señores cómo avanza el tema con Amazon y ustedes díganme en los comentarios ¿te gustaría que Televisa no tuviera más nuestros derechos? cuéntamelo aquí abajo pues bueno señores y hermanos espero que este video les haya gustado el día de hoy espero que arranquen su día de la mejor manera recordarles que el viernes justamente ah también aquí les voy a estar poniendo la imagen resulta señores que para el viernes ahora no se va a hacer serenata en el hotel de concentración ahora lo van a cambiar algo que a mí me gusta mucho más que es el recibimiento en el aeropuerto a mí esto me gusta mucho ¿por qué? porque en el aeropuerto se me hace más chido porque para quien no haya visto mis videos del aeropuerto en el aeropuerto pues llegan los extranjeros ¿no? a mí me da mucha risa que lleguen extranjeros y lo primero que vea se dan una bolota de güeyes vestidos con las playeras de chivas y así como que ¿qué? 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 ¿por qué? ¿o qué pasa? a mí eso me encanta luego en el aeropuerto se hace como que una ¿cómo lo puedo decir? una una resonancia más perra ahí encerrado se me hace súper chido en el aeropuerto entonces señores vamos a andar por allá en el aeropuerto claro que sí haciendo ahí en vivo todo eso mostrando todo el rollo así que no se lo pierdan esténse al pendiente de eso y pues bueno creo que ahora sí señores no me queda nada más que decirles a todos ustedes que cuídense mucho nos vemos en Ciudad de México suscríbete claramente suscríbete porque si no no vas a ver nada de eso así que suscríbanse y pues nada ya se la saben que como siempre como siempre como siempre arriba de las chivas